Amigos, vamos con más información que se genera desde el Palacio de Miraflores a esta hora. Bien, a esta hora vemos a la Presidenta de la República, Nicolás Maduro, saludar a los artistas que se han acercado hasta el Palacio de Miraflores para integrarse a esta reunión que en materia de seguridad se adelanta desde hace algunas horas. Acá se encuentran los artistas conmovidos por el caso de Mónica y ciertamente acá se encuentra presente Rey Armas, el Potro Álvarez, Roque Valero, entre otros, Jessica Grau, el Coco Sosa. Aquí han hecho acto de presencia para entregarse en este movimiento por la paz y por la vida. Se han hecho una revisión de los avances de este programa. Se encuentra también el Vicepresidente Ejecutivo de la República, Jorge Arriaza, asimismo el Ministro para Despacho de la Presidencia, Wilmer Barrientos, de igual forma se encuentra la Ministra de Comunicación e Información, Delsi Rodríguez. A esta hora son recibidos los artistas quienes ellos van a conocer parte de este plan y de los proyectos que se adelantan para afianzar en materia de seguridad el tema que se coloca en este momento en el tapete y es la investigación. Vamos a atender parte de las palabras del Presidente de la República. Bien, continuamos acá. Se acaba de integrar la primera combatiente, Cilia Flores. Nosotros vamos a tratar de aproximarnos para atender a esta reunión extraordinaria que se adelanta en materia de seguridad. Los artistas están acá para conocer parte de estos resultados de la revisión que se han hecho y sobre todo para conocer sobre este caso. Recordemos que estos artistas vienen acompañando al gobierno bolivariano en las obras sociales que se adelantan, tal cual la misión vivienda, asimismo en materia de seguridad, están apoyando para prevenir la violencia, asimismo para prevenir los ataques de inseguridad que seguramente en ciertos sectores han estado presentes. Nosotros estamos acá acompañando a esta hora. Vamos a escuchar palabras del Presidente. ...y transmitirle a ustedes, ustedes le transmitan a toda la comunidad de artistas del país el dolor, la consternación que sentimos por esta situación. ...y bueno, lo muy triste que significa la pérdida de la vida de una joven espiritual tan valiosa como este artista que hoy perdimos. ...y nosotros estuvimos evaluando, ¿no?, la hazaña con que se actuó. Ya cuando estábamos, nos dice el comisario Cerralta, atendida por unos gruberos, llegaron y los masacran, bueno, una masacre. Una violencia que es un tema que, bueno, que es un mal que tenemos, el tema de la violencia social, es un mal tremendo. Estuvimos chequeando algunas cosas, que seguramente va a anunciar ahora el ministro. Yo quería tener una reunión privada con él, más bien, no pública. Bien, nosotros con esta información volvemos el pase a los estudios. Seguramente al final de esta reunión vamos a conocer más detalles. Gracias, Jocelyn Jiménez desde el Palacio de Miraflores. Vean ustedes el inicio de esta reunión extraordinaria. El presidente de la República, Nicolás Maduro, recibe a integrantes del Movimiento por la Paz y la Vida. Ha calificado este evento donde ha perdido la vida la actriz Mónica Spierk junto a su esposo como una masacre. Sin duda, recordemos que el presidente ha dispuesto a todos los organismos de seguridad para que se hagan las investigaciones y se dé con los responsables de este hecho. Más temprano, el propio director del CICPC destacaba que hay un número bien importante de investigadores recabando allí todo lo que tiene que ver sobre este hecho. Y además reiteraba allí que hasta ahora hay cinco detenidos que estarán allí dando con más información en las próximas horas. Nosotros estaremos llevándoles a ustedes de manera oportuna toda la información, amigos, muy pendiente de nuestra programación. Así finalizamos. Amigos, volvemos nuevamente al Palacio de Miraflores. Recordemos que ahí se realiza una reunión extraordinaria entre el Movimiento por la Paz y la Vida y el presidente de la República, Nicolás Maduro, y el vicepresidente también ejecutivo, Jorge Reaza. Avanza la reunión del primer mandatario nacional en compañía de los artistas que forman parte del Movimiento por la Paz y la Vida. Vamos a atender. El llamado a la paz. No me graben, no me graben. Venme a hablar tranquilo. Lo voy a declarar después. Bien, nosotros estamos atendiendo, están bastante conmovidos en esta sala y nosotros podemos apreciar a esta hora los artistas que se encuentran presentes acompañando el dolor de la familia de Mónica y a sí mismo, acompañando las palabras y el esfuerzo que adelanta el gobierno bolivariano por esclarecer este tan lamentable suceso. Es la información y con ella vamos a continuar. Ahora estamos esperando palabras del ministro Miguel Rodríguez Torre por la reunión que sostuvieron autoridades de la seguridad a temprano. Bien, esa es la información que podemos ofrecerles a esta hora. Continuamos con más en los estudios. Así es, Jocelyn. Estaremos muy pendientes de este encuentro que sostiene el presidente Nicolás Maduro y del Movimiento por la Paz y la Vida. Así finalizamos el presente avance, amigos. Gracias.